¿El deseo de Jiren? Eso es lo que creí, Jiren. ¿Aún quieres...? Señor Vermouth. Te los compartiré también. El motivo tras la obsesión de Jiren por el poder. Los padres de Jiren fueron asesinados por un delincuente. Entonces el hombre que se convertiría en su maestro lo ayudó a sobrevivir. Desde entonces, Jiren decidió tomar el camino correcto con su maestro y volverse más fuerte. Uno, dos, tres. Jiren tenía compañeros a su alrededor. Entonces el asesino apareció otra vez. Peleó junto a sus compañeros. Jiren confiaba en que podía ganar. Pero el asesino fue más fuerte y mató a todos sus compañeros uno por uno. Incluso su maestro perdió la vida durante ese combate. Jiren intentó levantarse de nuevo. Pero ninguno de sus compañeros sobrevivientes lo siguieron. Aquellos débiles estaban obligados a obedecer a los fuertes. Al final Jiren se quedó solo. Jiren sintió una profunda tristeza al verse traicionado por aquellos en los que confiaba. En ese momento comprendió que la confianza no valía nada. Y en ese momento llegó a otra conclusión. La fuerza era la justicia. La fuerza lo era todo en su mundo. Si ganas la gente te sigue. La victoria te otorga lo que quieras. No necesitas sentimientos. La fuerza impresionante que tiene. Y la sed de poder que lleva en su interior. Fueron las cosas que me interesaron. Ya entiendo. Entonces tu deseo es... Pensaba que solo eras una máquina de matar. Pero veo que tú también te dejas llevar por cosas humanas. Suficiente charla, Berkut.